Con el fin de dar a conocer su posición, Harold Mata, apoderado generalísimo del bar y restaurante El Chaparral en General Viejo, en Pérez Teledón, acudió a una sesión municipal para defenderse. Esto a raíz de las acusaciones que se generaron en la sesión municipal del 3 de marzo de este año. Se habló de los constantes escándalos que supuestamente se dan en horas de la noche y sobre la venta de licor. Mata indicó que en esa sesión la regidora Quenil Jiménez y la síndica Dinet Villalobos difamaron una serie de situaciones que al parecer no se dan de esa manera. Que el local Bar El Chaparral funciona apegado a las leyes del ordenamiento jurídico costarricense, los permisos de construcción se encuentran legítimamente aprobados. El permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y licencias municipales del restaurante y venta de licores se encuentran debidamente aprobados y vigentes. Quiero dejar en claro que nunca he utilizado facturas falsas, que el establecimiento comercial únicamente vende licores debidamente aprobados en nuestra legislación. El empresario también indicó que la primera patente que hubo en este cantón es la del negocio que representa y que además es un lugar que genera empleo para la zona. Igualmente tintó de político la denuncia que presentó la síndica del distrito. Ante eso tanto la regidora Jiménez como la síndica se mantuvieron en su posición. Ha sido porque tenemos documentos oficiales de los disturbios que allí se presentan, tenemos testimonios y tenemos evidencias de otra índole. Y lamentablemente usted ahora nos indica que sí que tiene los permisos correspondientes. Es decir, es lamentable que las autoridades municipales le extiendan a usted la patente casi que ocho o quince días después de que hay un informe policial sobre precisamente la situación gravísima que se hay en el Chaparral. Ustedes como municipalidad ya nosotros estamos cansados, no han querido hacer nada o no han hecho. La última palabra la van a tener los señores magistrados. Ellos dirán la última palabra, ellos dirán qué se puede hacer y muchas gracias, estoy dispuesta a ir con sus tíos, con los mismos tíos de él a donde tengamos que ir. Villalobos finalmente dijo que presentó la denuncia ante la Sala Constitucional.